Con mi tambor cumbiero Le invito a amor a bailarla con viajes Le acaricio el alma y su corazón Dice que te ama, te ama mi tambor Ay, mi tambor cumbiero tiene el sabor que le gusta el pueblo Ay, mi tambor cumbiero tiene el sabor que le gusta el pueblo Por mal garabía, polvos en el ruedo Sube la alegría entre los cumbieros Cumbio ahorita con mi tambor Con mi tambor cumbiero Cumbio ahorita con mi tambor Con mi tambor cumbiero El abrazo de Colombia El abrazo de Colombia El abrazo de Colombia